Hizo el profeta, no puedo maldecirlos, pero mándale a las Moabitas, le dijo, y el pueblo va a fornicar, va a adulterar en contra de Dios, y Dios los va a maldecir. Y así fue, el rey le mandó las mujeres más hermosas de esa área, todos los reyes del mundo mandaban a Moab a buscar mujeres, porque eran las más hermosas. Tenían una fama terrible de ser mujeres de muchos golengos, muy cariñosas, y todo el mundo, todos los ricos de las cortes del mundo en aquella época buscaban una Moabita. Eso era la forma de mostrar su categoría de hombre rico, que tenía una, es como más o menos tal vez en Guatemala que se aparezca un chapín por allá casado con una blanca americana que no habla español, de ojos azules. Cae como, ¿no? Más o menos así. O al revés, un rubio blanco gringo de dos metros. ¡A Dios! Seguro, hermano, eso sería terrible. Entonces, más o menos en la época, para que usted más o menos entienda qué es lo que estoy hablando, qué clase de mujeres es la que estamos hablando. Sin embargo, Ruth muestra su capacidad de entender el mensaje que su suegra tenía. ¿Cuál era el mensaje? ¿Cuál era el mensaje de su suegra? Un Dios? Un. Un Dios absoluto. Los Moabitas tenían muchos dioses, adoraban la fertilidad, adoraban muchísimos dioses, pero lo que Ruth ve en su suegra es integridad, es puntos importantes que para ella se transforman en un punto de referencia muy importante. Otra cosa, Ruth salió por el motivo de qué, de la economía, el hambre, parece que hubo una sequía en el área de Belén, porque Ruth nació específicamente donde Cristo había nacido. Vino una sequía tremenda, y Ruth vino con su marido, y sus dos hijos vinieron a Moab, buscando prosperidad, buscando trabajo, buscando de progresar. ¿Hay algún extranjero aquí, por favor? Levante su mano, ¿alguno de ustedes son extranjeros? Ninguno de ustedes son extranjeros. Los felicito, yo sí soy extranjero, nací en la República de Perú, y soy forastero y extranjero en este país. Los felicito a todos los ciudadanos americanos nacidos aquí, Dios los bendiga abundantemente. Para mí son traidores porque han vendido la patria. Y este libro va entrando en una mujer foránea, forastera, extranjera, en medio de otra nación, en medio de otro pueblo. Muchos de nosotros venimos a este país buscando prosperidad, trabajo, cosas que no es malo. Pero no debemos olvidar que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que tiene planes con nosotros. Usted puede, usted puede estar aquí, y su corazón estar en su país, estar con su familia, su fe puede estar en el mismo lugar donde estaba antes. Mucha gente cristiana viene a este país, y se quitan a Cristo como si fuera una camisa, y se la sacan por fuera, y se olvidan. Pero Ruth tiene un llamamiento que le costó su marido, le costó sus dos hijos, y cuando regresa, porque escuchó que donde había estado ella, donde nació ella, Dios había prosperado. Yo quiero aconsejarle a todos los que se paniquearon, se asustaron, y dijeron, nos vamos de aquí, no haga eso. No le vaya a pasar como a Ruth, que cuando se fue, vino la prosperidad, vino la lluvia, vino la abundancia, y la gente que no eran los dueños de su terreno, empezaron a comer, a disfrutar, a gozarse de su prosperidad, porque ella la abandonó. ¿A qué? ¿A qué? A pasar miseria, a pasar hambre, a pasar luto, tres muertos le costó ese viajecito a esa mujer. Tengan cuidado, no hagas decisiones a lo loco, ode a Dios, deje que Dios lo guíe, que Dios lo lleve a donde Él quiere llevarlo, no se vuelvan loco, porque entonces le va a pasar lo que le pasó. Un pastor amigo mío, un gran predicador, dijo que la campaña evangelística más cara que se había dado en el mundo, la había dado la suegra de Ruth, Noemí. Y el producto de esa campaña, de su marido, sus dos hijos, sus tierras, su finanza, su vida, le había costado una sola alma. No, una sola alma le costó esa campaña. Estaba su cuñada, la otra, ¿cómo que se llamaba la cuñada, la otra? Uy, el nombre lo tienen bien clarito. Las dos lloraron, las dos gritaron, las dos le dijeron a Noemí, te queremos Noemí, chacho. Pero una dijo, tranquila Noemí, yo vuelvo para atrás con mis dioses, con mis costumbres, con la manera que yo vivía antes, y se fue. Pero Ruth le dijo, no, yo no voy a volver al tras, al pecado, al mundo, al diablo, a la idolatría, ya ella sabía lo que había afuera. Y dijo, solo la muerte me separará de ti, le dijo Ruth. Creo que hay algo muy importante en este mensaje, es la decisión. Si Dios nos llama a servirle, si Dios nos llama a serle fiel, tenemos que permanecer alejados de la idolatría, del pecado, del mundo, de la carne, de la avanicia. Y vivir fieles a Dios, hasta que la muerte no se pare. Que silencio. No se deje seducir. Aló, no se deje seducir por el diablo. Casi le digo el mundo, la carne, pero el diablo, hermano, usted lo conoce mejor que yo. Que nos coquetea el diablo, nos coquetea, nos coquetea. No, muchachos. Una nochecita, nomás tranquilo, te vas con tus amiguitos, nadie te va a ver. Shhh, eso es entre tú y yo. Una copita, una copita. Me decía un hermano a mí, ay, pastor, es que yo vi esa lata de cerveza, pastor. Cómo lloraba esa lata, pastor. Me dio pena que la tobé. Yo vi cuando usted saca la lata de la bebera, que se pone fría, entonces empieza a sudar. Dice, ay, pastor, lloraba la lata, me la tomé. No, que lo que pasa es que yo tengo que ahogar las penas, pastor. Y lo que no sabe la gente, es que las penas saben nadar. Que no hay botellas, no hay ron, no hay cerveza, no hay nadie que ahogue una pena. Al contrario, el alcohol abre las venas y las penas. ¿Usted quiere consolar su corazón? ¿Usted quiere sanar su dolor? No es una cerveza. Jesucristo es tu sanador, mi sanador. ¿Cuándo le da un aplauso fuerte al Señor? Y ellas alzaron otra vez su voz, lloraron, y Orfa, besó a su suegra, no a mí, patita, ¿pa qué te quiero? Digital, se fue la muchacha. Como una cabra al monte. Por eso dicen, bueno, gracias a Dios que son los alquíños, allá en el bron, dicen que la cabra tira para la montaña. Aló, aló, la cabra tira para la montaña. Hay gente que le gusta la montaña, le gusta el mundo, le gusta la carretera, le gustan los placeres, las cosas de este mundo. Y aquí hay una lucha fuerte que yo estoy orando a Dios, que Él me dé sabiduría. Por eso oramos los sábados, yo oro por la mañana y le dije, Señor, dale fuerza a mis hermanos. Dale autoridad para vencer a Orfa en sus vidas. A todas las hermanitas y todas las hermanitas que tienen a Orfa viviendo en su casa, usted le va a empaquetar todas sus chismas, sus botetas y para la calle. ¡Fuera! ¡Te vas a pagar renta a otro lado! ¡Fuera! Cuidado que me quede solo. Pero tranquilo. Tranquilo. ¡Qué tremendo, hermanos! ¿Qué será? ¿Cuál era la diferencia entre Ruth y Orfa? ¿Cuál era la diferencia entre las dos? Que Ruth era una oveja y Orfa era una cabra. La oveja se somete. La cabra, corcovea. Y sale corcoveando, y sale brincando. Es muy difícil. Yo me recuerdo, esta palabra la tengo aquí porque cuando yo estaba a las afueras de Jerusalén, casi todo es montaña. Pero en las montañas no hay ovejas, en las montañas hay chivos y cabras. Las ovejas están en el llano. Las ovejas están abajo en el llano, sometidas, velando al pasto. Pero las cabras no. Las cabras están en las montañas velando arriba. Saltando por aquí, por allá. Pero así se las roban. Los coyotes se las roban, las matan. Están impuestas al peligro. Pero las ovejas están juntas. ¿Por qué los pastores son tan celosos? Pastor, aquí yo no veo tantos predicadores que vienen todos los cultos. Primero tenemos dos cultos nada más. Si yo pongo dos predicadores, usted no me va a dar a predicar dos meses aquí. ¿O no? Imagínese usted que yo emite cuatro predicadores en el mes y tengo más que dos días en culto. Tiene que predicar dos por culto. Pero también lo hago porque a veces tengo que tener cuidado. Porque no todo el mundo piensa igual. Le decía yo a un pastor, le digo, oye, ¿por qué tú no confraternizas? ¿Por qué tú no...? Y me dice, ¿tú sabes cómo se contagian las ovejas? No, le digo, realmente no. Porque el evangelista está preocupado en las campañas, juntando ovejas. Pero el pastor está velando que no le roben las ovejas, que no se las contaminen, que no las llenen de chinches, de pulcas, de acarrapacas. Porque a veces a las ovejitas les encanta brincar y se van por allá y que conciertos y pim, pim, van brincando. Y cuando ve a este bebé, ¡plá! Se quedan enredados. Las ovejas usualmente siempre tienen el boco afuera de la nariz. Siempre. ¿Y sabe cómo se saludan las ovejas? Con la nariz. Las ovejas se saludan con la nariz. Se ve asqueroso, pero así son. Yo lo vi en Israel. No me había fijado porque en Argentina hay muchas ovejas, pero nunca me fijé. Pero en Israel yo lo vi. Y entonces ahí es que se transmiten las enfermedades. Se van enfermando. Entonces yo, cuidando mis ovejitas, que no se me... El pulgándole, sacándolas de la garrapata, pim, pim. Tirándole, psss, 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 psss. Para sacarle los, psss, los demonios algunos. Algunos, por favor, no se me equivoquen. Entonces van y se van y se meten a otro rebaño. Y pa, se le pegan las garrapatas, las pulgas y todo. Y se me enferman. Por eso es uno de los motivos por qué usted no me ve enrollando. Vamos para acá, vamos para allá, que venga para acá. No, no, no. Yo soy muy celoso en eso. Porque me parece que nosotros tenemos que guardar esa palabra con celo. Entonces la Biblia dice, el celo de tu palabra me consume. ¿Está entendiendo? El celo de tu palabra me consume. ¿Cuál es ese celo? De velar, de guardar, de proteger. Otra cosa. Ruth llega negativa a Belén. Muy negativa. Noemí, Noemí, Noemí. Y ella dice, no me digan no a mí. Porque de mí significa bendecido. Y yo, yo estoy hecha leña, estoy hecha leña. Díganme mala, amarga, díganme a mí. Ese es el fruto de las decisiones de la gente que no consultaron con Dios. Viene amargura, viene amargura, viene frustración, viene dolor, tristeza, que es el fruto de las desobedientes. Yo creo que lo he dicho aquí. Pero una vez un hermanito allá en el ron me dijo, hermano Chávez, hoy por mil y para qué, mi hijo. No, que, este, mi familia y yo, este, nos vamos para Puerto Rico. Y usted quiere que ore, va a ver si es la voluntad. No, 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 ya ya tenemos los pasajes, ya mandamos las mudanzas para allá. Hermano, ¿y para qué usted quiere que yo ore? No, 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 yo no voy a orar por usted. Ya usted tomó su decisión. Ya usted hizo lo que tenía que hacer. Váyase y resuelva su vida como usted pueda. Pastor, ¿cómo usted va a decir? No, si usted me dice a mí, pastor, óreme para que Dios me revele su voluntad, yo oro por ti. Pero tú no quieres la voluntad de Dios. Tú no quieres un consejo. Ya tú resolviste, ya tú tomaste tu decisión. Pues, arregla. Ese es tu, ¿cómo que se dice? Son tus bices. Tenga mucho cuidado con las decisiones que uno toma. Es la voluntad de Dios. Dios tiene este plan, Dios quiere que ellos lo hagan. Porque cuando dice, operando tú, ¿quién lo impedirá? Dice la palabra. ¿Cuánto le da un aplauso fuerte al Señor? Fuerte, aleluya. Yo oigo pastores y gentes, predicadores que amenazan a la gente. Bueno, usted no hace lo que dice Dios. Muchas veces son lo que Él quiere que usted haga. Me sobe en la juicio, le hago un rayo. No, no, no. Un momento. Dios te puede castigar. Pero la Biblia dice que Dios es fuego consumido. Como martillo que quebranta la piedra. Así es Dios. Pero también la Biblia dice que Dios es amor. Así que después que Dios te haga un latigazo. Que yo siempre le hago a veces. Alguno me quiero sacar el cinturón a darle una peda. En el amor del Señor. Vamos a disimularlo. Sí, porque en el amor mío lo acabo, muchachos. Lo acabo. Pero el Señor tiene misericordia de nosotros. Amén. Él te perdona. Te levanta. Y ese mensaje tan difícil, tan duro. Y ese precio tan caro. Que te costó pagar esa desobediencia. Dios lo va a hacer carbón. Para hacer combustible para tu vida, para tu ministerio. Dios te va a levantar. Mejorar tu vida. Hermano. Usted tiene algún versículo de la Biblia que sustente. Que lo que las cosas malas que me pasen pueden ser bendición. Son cosas buenas para... Yo tengo un pasaje de la Biblia. Recuerda. Cuando Jacob. El padre de José murió. Los hermanos de José. Estaban temblando. Era el momento de vengarse. Era el momento de meterle mano. A esos envergüenzas que le habían hecho tanto daño. Pero un hombre de dignidad. Un hombre de capacidad. Un hombre con llamado. No se venga. No usa la ira. No usa la venganza. Sino... Esta palabra. Que dice que hay que pagar el mal. Con el bien. Así es como se abofetea a los enemigos. Haciéndole bien. Para que aprenda que usted no es de la misma categoría. Usted no es de la misma chosma que ellos. ¿Cómo? Dios te levanta hermano y te honra. Pero no es para que te vengas. Ni para que pises a tus enemigos. Sino para que le demuestre la grandeza de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de José? Todo el mal que vosotros preparaste contra mí. Dios lo preparó y lo hizo para beneficio de mi vida. Chau, chau. Todo lo mal que tú querías para mí. Dios lo hizo para bendición. Por esa razón. Yo no me atribulo con la gente. Que el pastor lo critica. Claro hermano. Este hombre tan guapo como yo. ¿Cómo es que dice? No está la hermana linda. Alábate el lechón que te llega tu Navidad. Se lo come. Claro que me critican hermano. A mí no me preocupa que me critiquen. A mí lo que me preocupa es que Dios te rechace. Eso no es lo que yo. ¿Está entendiendo hermano? Si usted está siendo la voluntad de Dios. Usted está siguiendo la palabra. Que brinque, quien brinque. Que salte, quien salte. Usted manténgase en esa palabra. Sea firme en esa palabra. Sea fiel a esa palabra. Y diga como Ruth. Solo la muerte me separará de ti. Sea fiel. Dios te está mirando. Dios te está mirando. Pensaría Ruth y diría pues. Con este cuerpo que tengo yo. Con esta pinta. ¿Cómo diría la gente? Este mujerón. Cualquier príncipe. Cualquier rey. Me mete mano y me lleva. Pero esa mujer había sido impactada por Dios. Había pasado algo con Ruth. Algo extraordinario. Ella había visto en la presencia de Dios. Vio a su suegra. Vio a su marido. Vio a su familia. Un Dios que ellos adoraban. Sin ídolo. Sin. Diferente a lo que ya había visto. No voy a seguir. Voy a seguir ese Dios. Voy a seguirlo. Oye hermano. Dejar un país. Para irse a uno sin conocer. Hay que estarlo. Y en una época. Cuando las mujeres no tenían. Los derechos que tienen hoy. Terebendo hermano. Y parece. Según lo que leo aquí. Ruth. Era una mujer de armas tomadas. Era una mujer que no se dormía en las patas. Como dicen por allá en mi pueblo. No sé si me entendieron. Por supuesto. No era una ociosa. No era una vaga. No era una mujer de trabajo. Una mujer que echaba para adelante. Cuidaba los intereses de su marido. Cuidaba la vida de su suegra. Que era la mujer que le proveía para su sustento. Y llevó a Moab. Y en vez de decir. A la suegra. Dice. Suegra. ¿Dónde están los moles? Suegra. Llegame a los moles. Saca la tarjeta. Nos vamos para los moles. Que falta de respeto. Yo sé que eso. Eso no es aquí. Eso allá en Nueva York. Aquí no pasa eso. Va y se le acerca la suegra y le dice. ¡Dejame irme a trabajar! Seguro ya había visto mujeres cargando cosas. Y me dice. ¡Me voy para el campo! Hay mujeres que dicen. No, que va. No, yo soy una mujer. Oh, no. Muchachos. Yo me crié en Pachalón. De la familia aquí. Familia allá. No, 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 no. Si no me hacen abogada, médica, doctor o juez. Yo no trabajo. Pero muchachos. Búscate un trabajito. No, no. Y en mi país me enseñaron. Que el trabajo es. Honra. ¿Eh? El trabajo es. Honra. No importa. No importa lo que te toque hacer. Si usted trabaja, usted está honrando lo que es usted. Y repito. Una mujer de los calibres, del hontanaje, de Ruth, se tiró al campo a trabajar. Pero miren, hermanos. Para todos ustedes que le sirven a Dios. Y creen que nadie los está mirando. Están muy equivocados. Porque Dios los está mirando. Amén. Aló. Hay muchos calladitos. No brincan, no patean, no rompen sillas. Pero ahí están. Fieles a Dios. Y ahí. Y ahí. Y Dios te está mirando. Eso fue lo que le pasó a Ruth. Llegó al campo. Y le contaron rapidito a Boaz. Que era millonario. Y le dijeron. Allá hay una mujer. Que no es de nuestra raza. Pero dejó todo lo que tenía. Y vino aquí con su suegra. Una mujer limpia. Honesta. Honrada. Y el patrón. La quedó mirando. Yo me imagino que Ruth tenía un brillo. Un brillo tenía esa mujer. Los dominicanos le llaman. Hambre de surgir. Los americanos le dicen. Tiger eyes. Tiger eyes. Eso se le llama. Ojo de tigre. Cuando un boxeador. Tiene hambre de ser campeón. Corre 20 millas todos los días. Hace son a 4 y 5 horas. Y está en el gimnasio. Plan, plan. Ese boxeador tiene. Tiger eyes. Tiene ojo de tigre. Tiene ansias. Ansias de superarse. Ansias de luchar. Ansias de pelear. De superarse. De ser alguien en la vida. Pero cuando un hombre pierde eso. Pierde la ansia de pelear. La ansia de luchar. Pierde las ansias de ser alguien en la vida. Tiene que morirse esa persona. Ya no sirve. Ya no sirve ese ser humano. Debe haber esas ansias de luchar. Esas ansias de pelear. Y Ruth tenía ese ojo de tigre ahí adentro. Y le dice. Tiene que haber sido un hombre muy rico. Porque dice que tenía sirvientas. Tenía cosechadoras. O sea. Personas que se dedicaban a cosechar. Y tenía sirvientas. Más tenía peones. Y hay tres clases categorías. Ese hombre tenía mucho dinero. Y un hombre con esa categoría. Se baja entre medio de las sirvientas. Bájate a las sirvientas. Miren. Miren hermano. Entre medio de las sirvientas. Ojo le dice. Chis. Pedaje. Tú ves a muchachita ahí. Sí, sí. Déjala. Cuando tú la veas. Suéltale. Suéltale grano. Para que ella coseche. Y cuando. Cuando ella venga. Denle la mejor comida. Denle la mejor comida. Y denle el agua fresca. Viene ella y le dice. Ella le dice a él. Al señor. Al jefe le dice. No soy digno de ti.